El secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, demanda al gobierno de Nicaragua derogar la reciente aprobación de la Ley de los Derechos del Pueblo y la Independencia, Soberanía y Autodeterminación para la Paz. Además, Almagro asegura que dicha ley restringe los derechos políticos del pueblo nicaragüense. Tras siete días de detención, fue dejado en libertad el joven tiktoker Kevin Monzón. Su abogada defensora asegura que no había ninguna causa para su tercer arresto por parte de la Policía Nacional. El alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, ha declarado este martes que el deterioro de la democracia y los derechos humanos continúa en Nicaragua. Además, que la Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y la Autodeterminación para la Paz tiene por objetivo evitar las candidaturas de la oposición y es un paso más para la intimidación contra el pueblo nicaragüense, aseguró el europeo. La Organización Mundial para la Salud ha manifestado que la nueva cepa del coronavirus descubierta en el Reino Unido, pese a que se propaga más rápidamente, no está fuera de control. Además, han alertado de la importancia de duplicar el apoyo a los servicios de salud, poniendo en práctica las medidas de seguridad. Las autoridades sanitarias en Costa Rica expresaron su preocupación al asegurar que no se cuenta con suficientes camas de cuidados intensivos para las personas infectadas por el coronavirus. Agregan que la situación es crítica y que ya se contabilizan al menos 2.000 muertes y los contagios ya superan los 157.000. El sector turismo en Nicaragua tendrá una caída del 65.8% en el 2020, proyecta la Cámara de Turismo. Además, hay afectaciones en hoteles y restaurantes y que las medidas del gobierno están afectando a este sector, por lo que demandan reactivarlo. Poca transparencia gira en torno a la compra de Norte y Sur por parte del Estado de Nicaragua. Para el experto en temas energéticos Javier Mejía, existen pros y contras ante esta decisión. Entre lo positivo, destacó que podría acabar el monopolio que impera hasta ahora por parte de la distribuidora de energía. 78.294.482 personas se han contagiado con el coronavirus hasta la fecha. De ellas, 1.722.080 han fallecido y 55.066.529 se han recuperado. Permanecen con el virus activo hasta la fecha, 21.505.833 personas en todo el planeta. Buenos días, amigos y amigas televidentes. Les saluda con mucho gusto María Ester Ordóñez. Hoy es miércoles 23 de diciembre. Se encuentra conmigo Willy Narváez y en el transcurso de la mañana estarán con nosotros también Odili Vargas y Michelle Polanco Alvarado. Willy Narváez está preparado para dar inicio con nuestras noticias. Buenos días, María Ester Ordóñez y nuestros amigos televidentes que nos sintonizan a esta hora de la mañana dentro y fuera del territorio nacional. Iniciamos con nuestras noticias. Opositores respaldan el comunicado emitido por la Organización de Estados Americanos que exige la derogación de la Ley de los Pueblos. Alexa Zamora, del Consejo Político de la Unidad Nacional, refiere que la ley reciente aprobada deja claro a los nicaragüenses un proceso electoral ilegítimo para este 2021. Yoselin Rojas nos cuenta más. En referencia al comunicado que emitió este pasado lunes la OEA, donde llama al gobierno a derogar la ley y reitera su llamado a que inicia un proceso con los diversos actores políticos y sociales del país para emprender las reformas electorales necesarias que garanticen elecciones libres, justas y transparentes. Alexa Zamora, del Consejo Político de la Unidad Nacional, asegura que la ley deja claro que los nicaragüenses estarían de cara a un proceso electoral ilegítimo para este 2021. El comunicado emitido por la Organización de Estados Americanos deja sumamente claro cuál es la perspectiva, cuál ha sido la percepción que tiene la comunidad internacional acerca de esta ley que ha sido aprobada recientemente, que está claramente dirigida a todos aquellos ciudadanos que forman parte de la oposición y que además pretenden, dentro del legítimo uso de sus derechos, participar en los próximos comicios electorales, restringiendo además de manera arbitraria, porque estos criterios no son ni siquiera claros y no responden a ningún parámetro legal a nivel nacional o internacional. Incluso como ha dejado claro la Organización de Estados Americanos, a través del secretario Almagro, esta ley es violatoria de los principios democráticos del sistema interamericano, asimismo de la Carta Democrática de la OEA. La organización también señala que el intento de concurrir a elecciones impidiendo la participación de quienes legítimamente se ubican en la oposición del gobierno es un atentado a los derechos fundamentales. En Acción 10, Jocelyn Rojas. El alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, ha declarado que el deterioro de la democracia y los derechos humanos continúa en Nicaragua. El alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, ha declarado este martes que el deterioro de la democracia y los derechos humanos continúen en Nicaragua, incluida la represión de opositores políticos, manifestantes, periodistas y sociedad civil. Además, el funcionario refiere que la legislación reciente, como la aprobación de la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros y la Ley Especial de Ciberdelitos, así como el proceso en curso de una reforma constitucional para instaurar cadena perpetua por crímenes de odio definidos de manera imprecisa, endurecen las restricciones a los derechos civiles y políticos y libertades fundamentales. En sus declaraciones, Borrell se refiere también a la recién aprobada Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo, a la independencia, a la soberanía y autodeterminación para la paz. Asegura el alto representante que ésta tiene por objetivo evitar las candidaturas de la oposición y es un paso más en la intimidación contra el pueblo nicaragüense, alejando al país del Estado de Derecho. La Unión Europea espera que las autoridades nicaragüenses alineen su legislación y garanticen su implementación de acuerdo con las obligaciones internacionales de derechos humanos, así como que promuevan el papel de la sociedad civil para que las organizaciones no gubernamentales y los movimientos de oposición puedan operar libremente. Los ciudadanos nicaragüenses deben poder ejercer sus libertades de expresión y asociación de manera efectiva. La Unión Europea asegura que espera avances tangibles en tres ámbitos. Uno, la plena aplicación de los acuerdos del 27 y 29 de marzo de 2019 entre el gobierno y la oposición cívica. Dos, la plena cooperación y el regreso de los organismos internacionales de derechos humanos a Nicaragua, incluida la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y tres, un acuerdo sobre reformas electorales e institucionales entre el gobierno y la oposición para garantizar elecciones justas y transparentes. La Unión Europea asegura además que apoya un diálogo urgente e inclusivo sobre reformas electorales con la oposición nicaragüense como un paso esencial para restaurar la confianza. Las recomendaciones de la misión de observación electoral de la Unión Europea de 2011 siguen siendo válidas. La Unión Europea sigue dispuesta a colaborar y trabajar de forma constructiva con el gobierno de Nicaragua hacia una salida pacífica y democrática de la crisis. Y la llamada Ley de Defensa de los Derechos de los Pueblos a la Independencia, Soberanía y Autodeterminación para la Paz fue publicada este martes en la Gaceta Diario Oficial, que os tienen rojas con más detalles. Publican en la Gaceta Diario Oficial la Ley Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, Soberanía y Autodeterminación para la Paz, la cual inhibe a los opositores para participar en los comicios electorales del 2021. Los nicaragüenses que encabecen o financien un golpe de Estado que alteren el orden constitucional, que fomenten o insten a actos terroristas, que realicen actos que menos caben la independencia, la soberanía y la autodeterminación que inciten a la injerencia extranjera en los asuntos internos, pidan intervenciones militares, se organicen con financiamiento de potencias extranjeras para ejecutar actos de terrorismo y desestabilización, que propongan y gestionen bloqueos económicos, comerciales y de operaciones financieras en contra del país y sus instituciones, aquellos que demanden, exalten y aplaudan la imposición de sanciones contra el Estado de Nicaragua y sus ciudadanos, y todos los que lesionen los intereses supremos de la nación contemplados en el ordenamiento jurídico, no podrán optar a cargos de elección popular, cita el artículo 1 de la ley. La ley entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Diario Oficial. Cabe destacar que este pasado lunes, los diputados aprobaron el proyecto de ley con 70 votos a favor, 14 en contra y 5 abstenciones. En Acción 10, Jocelyn Rojas. Y de regreso al Plano Nacional, tras 7 días de detención ilegal en las celdas del Distrito 5 de Managua, el joven tiktoker crítico al gobierno Kevin Monzón Mora fue liberado este martes. Detalles con Jocelyn Rojas. Después de permanecer 7 días detenido ilegalmente en las celdas del Distrito 5 de la Policía Nacional, la tarde de este martes fue puesto en libertad el tiktoker Kevin Adrián Monzón Mora. El joven Monzón es reconocido por crear contenido en la red social TikTok. John Arqui Martínez, abogada defensora, informó que Monzón no tiene ninguna causa penal pendiente y tampoco la policía presentó una causa para que el joven fuera detenido. A pesar que desde el día que cumplió las 48 horas hicimos trámites ante el Tribunal de Apelaciones, hasta el día de ayer el Tribunal de Apelaciones, la Sala Penal 2 nos dio la razón emitiendo un mandamiento. El día de hoy fue enviado al juez ejecutor para que intimara al jefe del Distrito 5, quien lo tenía hasta antes de su liberación detenido de manera ilegal. Recordemos que la ley establece que una persona al momento de ser detenida, si a las 48 horas no es procesada y ni es pasada a ninguna autoridad, debe de ser inmediatamente liberado. No así pues con Kevin, esta es la tercera vez que fue detenido. Kevin ha sido dos veces detenido en el año 2020, en este año, y una vez en el 2019, solo por el hecho de protestar, por expresar. Recordemos que Kevin es un joven muy activo en las redes sociales. Fue amenazado en el momento de los siete días, lo amenazaron que si seguía iba a continuar, lo iban a volver a apresar. Y el día de hoy, pues los oficiales lo entregaron a su familia, le tomaron fotografía. Obviamente la fotografía no aparece en los golpes del que fue víctima al momento de la captura, pero sí, vamos a seguirle dando acompañamiento en torno a los derechos humanos y el acompañamiento legal, asesoría legal al caso de Kevin, porque esta situación violatoria de derechos humanos debe de ser denunciada, no tan solo en el país, sino que a los organismos internacionales, para que vean la manera en que el régimen está actuando con los jóvenes. Esta es la tercera vez que el jovencito es apresado por la Policía Nacional. En Acción 10, Jocelyn Rojas. Luego de ocho días de haber sido detenido, la madre del pastor evangélico Wilmer Alberto Pérez denuncia que su hijo fue retenido ilegalmente al haberse le impuesto de estupefacientes. Además, emitió que su hijo fue víctima de una golpiza. José Abraham Sánchez nos informa. Como miembro de la Asociación de Familiares de Presos Políticos, exijo a la dictadura de Daniel Ortega que libere a todos los presos políticos. Hace ocho días, el pastor evangélico y opositor azul y blanco, Wilmer Alberto Pérez, fue detenido en el malecón de Managua cuando se recreaba con su esposa. Ahora está siendo procesado por supuesta tenencia de estupefacientes. Según su progenitora, quien asegura se encuentra golpeado y sin derecho a visitas ni alimentos. Libertad para todos los presos políticos. Soy su madre. Me duele que me lo hayan golpeado. Está bien golpeado. Yo averigüe ahorita. Y mi hijo está bien golpeado. Mi hijo y no me lo quieren dejar ver. Yo le pido a este gobierno que por favor suelte a los presos políticos porque él estaba luchando por una Nicaragua libre. Y vamos a ser libres por el poder de Dios porque Dios tiene el control de todo eso ellos. Su defensor, doctor Julio Montenegro, se refirió al caso tan insólito. Resulta muy curioso que una persona pues dedicada 12 años a su vida como pastor resulte de repente pues ser traficante de drogas y en este caso pues se le encontraron supuestamente 5 paquetes de marihuana con una cantidad que supera los 2000 gramos de dicha sustancia ilícita. Al respecto se debe decir que en la audiencia preliminar contó con la presencia de la Defensoría Pública una defensora de nombre de Imara Castro quien bueno aparentemente pues no hizo ningún alegato sobre la detención ilegal y más bien pues dio pase para efecto de que la jueza pronunciara sobre la siguiente etapa. El 11 de enero el pastor será llevado a audiencia inicial entre testigos solo figuran miembros de la Policía Nacional la madre del opositor asegura que ese día a su hijo solo le ocuparon su motocicleta con cámara de Erasmo Hernández José Fran Sánchez, Acción 10 El vicepresidente del Partido Ciudadanos por la Libertad José Adán Bermúdez hace un llamado a la oposición que dejen a un lado las diferencias personales se estructuren y diseñen una estrategia a vísperas del año electoral 2021 más detalles con José Abraham Sánchez Podría ser el último llamado que el vicepresidente de Ciudadanos por la Libertad doctor José Adán Bermúdez hacia la oposición para cerrar este año 2020 La oposición tiene que estar clara de una cosa que hay que definir la verdadera estrategia que tenemos que seguir como opositores porque la estrategia siempre siempre es superior a la violencia vos no puedes combatir violencia como la está usando este gobierno contra violencia hay que usar una estrategia y no olvidar tampoco de que es importante frente a brutalidades que se cometen usar la inteligencia siempre habrán algunos partidos organizaciones que van solos o que quieren ir solos no quieren ir juntos en una gran alianza ciudadana pero eso van a ser minorías la mayoría tiene que estar concentrada en un solo objetivo que es transformar a Nicaragua a través de un proceso electoral donde haya garantía para el pueblo de Nicaragua La falta de estrategia y de experiencia política tiene empantanada la oposición frente a un zorro viejo en la política criolla nicaragüense Lógicamente Daniel Ortega ha tanto tiempo de andar en política ya ha aprendido a negociar ya ha aprendido a intimidar ya ha aprendido a acorralar o sea eso no necesita ser estudiado entonces tenemos que entender que él es un zorro político y que estamos luchando contra un zorro político Tiene que haber zorros políticos entonces en la otra acera No, lo que decía al inicio tenemos que estar claros en una estrategia porque la estrategia es superior realmente a la violencia y tenemos que estar claros de que la inteligencia es más importante a veces en una lucha ya el arte de la guerra está al final que vos puedas ganar sin ir a la batalla o sea que ganes sin ir a la batalla pero para eso necesitas mucha inteligencia El próximo año 2021 es prácticamente electoral el tiempo se acaba para que la oposición presente su plan de nación con cámara de Erasmo Hernández José Abraham Sánchez Acción 10 Y en otros temas Una Navidad para compartir inclusiva y sin barreras es parte del ambiente que se vivió en el Festival Luz y Esperanza dedicado a niñas, niños y adolescentes con discapacidad Los niños disfrutaron de dinámicas show de magia e interacción gracias al payaso Sanky y su equipo Pero lo más importante que dio inicio con una oración para fortalecer la fe en las familias nicaragüenses Hoy te pedimos que este evento sea de mi éxito Vuelpro, marca líder en América Latina de equipos médicos dibujó una sonrisa con la entrega de SIA de ruedas a niños con discapacidad Pues me siento alegre me siento agradecida con todos ustedes ¿verdad? porque la niña meditaba la SIA ya que no la tenía ella tenía un cochecito pero ya pues no me está en un buen estado Hay quienes les cuesta hablar, caminar desarrollarse y esto los hace sumamente especiales porque día a día con el apoyo de sus padres luchan por tener una mejor condición física sus deseos y emociones se reflejan en cada rostro El montaje del evento estuvo a cargo de DECOREVENTO Asimismo los niños recibieron juguetes gracias al programa Haz Magia Compartir Amor de Walmart el Banco de Alimentos de Nicaragua compartió paquetes de alimento y por supuesto la Universidad de Ciencias Comerciales el lugar donde se desarrolló la actividad Nos alegra haber participado en esta feria navideña Luz y Esperanza que organizó Fundación 10 con nuestra Universidad de Ciencias Comerciales UCC De esta manera sumamos esfuerzos para seguir sembrando esperanzas y cosechando sonrisas en esta época de Navidad con imágenes de Roger Sánchez informó Claudia Toruño Hacemos una pausa comercial pero ya regresamos Ya regresamos con Acción 10 en la mañana Continuamos con Acción 10 en la mañana Acción 10 en la mañana Acción 10 Muchas gracias por informarse con nosotros Gran expectativa de ventas reportan comerciantes de pólvora entre ellos uno de los puestos más grandes ubicado en Tiscapa de igual manera hacen un llamado responsable a los padres de familia en cuanto a la manipulación de la pirotecnia en los niños más detalles con José Abraham Sánchez Discapa uno de los puestos de venta de pólvora más grandes de la capital Los comerciantes esperan que el 23 y 24 de diciembre puedan recuperar su inversión pues el año no ha sido el mejor por un año sí está duro en todos los lugares está la venta baja todos los lugares el departamento todo 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 está abajo la expectativa que tenemos es que la gente esté de borde para el 24 porque siempre pasa lo mismo que se mira frillón y después la noche es la que responde la tarde todo el día entonces estamos esperando nuestros clientes estamos esperando primeramente Dios que vengan a pesar pues de todo lo que nos hemos pasado ¿verdad? entonces estamos esperando y estamos pidiéndole al señor pues que vaya un poquito bien el precio siempre se mantiene y favorables para el bolsillo de las personas que los esperamos y a la misma vez un llamado a los padres pues que que sean responsables con el uso claro que sean responsables con el uso de la pólvora con los niños que estén ahí con ellos cuando quemen la pólvora tengan cuidado siempre una de las cosas que yo le digo ¿verdad? a los padres de familia porque ellos siempre buscan productos que para niños yo como yo les digo aunque sean los productos para niños siempre tiene que estar un adulto el niño tiene que estar bajo supervisión de un adulto y no dejar de que ellos directamente manipulen el producto entonces eso es lo que le decimos siempre al cliente ahora ofrecen los famosos viejitos y gigantonas que ya forman parte del folclor nicaragüense una vez más advierten a los padres de familias que no hay pólvora que sea inofensiva para un niño son los mismos progenitores que deben manipular los juegos pirotécnicos que dan ese toque festivo a las actividades navideñas con cámara de erasmo hernández josé afrán sánchez acción 10 managua es el departamento que reporta el índice más alto de accidentes de tránsito el informe semanal brindado por la dirección general de tránsito reporta al menos 12 personas fallecidas managua sería el departamento que más reportó accidentes de tránsito según el informe semanal de la dirección de tránsito nacional en la capital durante la última semana se reportaron 665 de un total de 842 ocurridos a nivel nacional en el reporte de la policía detalla que en estos accidentes 14 personas fallecieron 12 de ellas eran conductores un pasajero y un peatón otras 23 resultaron lesionadas 8 de las muertes reflejadas en este informe han ocurrido por conducir en estado de ebriedad 3 por no guardar la distancia y conducir a alta velocidad los motociclistas son los que encabezan la lista de accidentes en el país Xochitl Mendoza Acción 10 Continuamos con Acción 10 en la mañana Muchas gracias por su fiel sintonía experto en temas energéticos Javier Mejía refiere que existen pro y contras ante la nacionalización de Disnorte Disur por el estado de Nicaragua entre lo positivo destacó que podría acabar el monopolio que impera hasta ahora para la distribución de energía William Arbaez nos informa Continúa imperando el secretismo en los negocios que hace el gobierno de la pareja Ortega Murillo el estado de Nicaragua adquirió el 83% de las acciones de Disnorte Disur a quien la compró por cuantos millones son las grandes interrogantes La compra de una empresa no solo implica todos los aspectos positivos también implica los aspectos negativos recordemos que esta empresa distribuidora había aducido que tenía una deuda grande y por eso se reformó la ley de estabilidad energética donde mandataba a ser más insistente en las personas morosas o sea tener procesos judiciales mucho más rápido y que permitiera a ellos recuperar esa cartera y el hecho de que ahora Nicaragua asuma esta empresa también implica que asumiría la deuda aunque después lo abran al mercado va a depender mucho del proceso y después la cantidad de actores que se logren integrar o la cantidad de distribuidores comercializadores que entran al sector TSK Melfosur de origen español desde hace 10 meses cortó negocios con Nicaragua Javier Mejía economista experto en temas energéticos del centro Humbold considera que podría haber un cambio en el monopolio energético de nuestro país y que se le tuvo que haber dado esa importancia porque ahora vas a cambiar a un modelo de nacionalización al menos por el periodo que mandata la propuesta de ley según la ley después de un año o en menos de un año se debería abrir el mercado si eso se da de la manera adecuada y de la manera ordenada que se tiene que dar podría ser positivo porque implicaría que entrarían nuevos actores a la distribución y la comercialización el estado de Nicaragua ya tenía el 16% de las acciones de disnorte disur y adquirió el 83% quedando como dueño absoluto esto mediante la ley de aseguramiento soberano y garantía del suministro de la energía eléctrica para la población nicaragüense aprobada este 21 de diciembre con imágenes de Ronald Reyes Willy Narváez a Acción 10 la cámara de turismo proyecta una caída del 65.8% en el sector turístico para Nicaragua este año 2020 además refieren afectaciones en hoteles restaurantes y que las medidas del gobierno están afectando este rubro por lo que demandan reactivarlo el coronavirus golpeó el turismo a nivel mundial pero en Nicaragua el gobierno agravó la crisis de ese sector de ser uno de los cinco pilares de la economía del país en el año 2018 pasó a ser el más golpeado en el año 2020 Lucy Valente presidenta de la cámara de turismo reveló los números negativos en cuanto a los ingresos generados por turismo estamos proyectando un ingreso por concepto de turismo de 176.2 millones de dólares eso representa un menos 65.8% con respecto al año 2019 y un menos 68% con respecto a lo que se había proyectado para este año 2020 según Canatur en Nicaragua no ha sido posible normalizar la operación de aerolíneas para reactivar el turismo debido a que el gobierno impuso medidas de difícil cumplimiento por el coronavirus los altos costos de las pruebas y el tiempo previo para viajar con las que son requeridas desincentivan el turismo centroamericano solo necesitamos que el gobierno asuma su rol de facilitador y adopte las medidas necesarias para permitir la reactivación en la conferencia también estuvo presente Carlos Chuse vicepresidente de Canatur y René Hauser presidente de la Cámara Nicaragüense de Restaurantes veremos que sucede en este 2021 pero tenemos esperanza de que las cosas mejoren en la presentación se dieron a conocer resultados de la encuesta realizada por la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social Funides donde refleja que más del 50% de las empresas cerró operaciones en algún momento este 2020 y hubo hasta un 45% que tomaron la decisión de despedir a su personal Considerable incremento en los casos de desempleo en el país se reporta este 2020 tras el tercer año consecutivo de recesión económica entre la crisis sociopolítica y la pandemia del COVID-19 Kaylin Espinales nos informa Para unos diciembre es uno de los mejores meses del año por las festividades de Navidad entre otros eventos sin embargo para otros este 2020 será uno de los peores debido a que no contarán con suficientes ingresos económicos producto de haberse quedado en el desempleo por la pésima administración pública y de las relaciones sociales de producción según el economista investigador social Cirilo Otero El desempleo no es una causa de crisis económica el desempleo es un efecto de la crisis política de la crisis económica la crisis de salud y la crisis moral que existe en Nicaragua La cifra en 2020 se ha elevado hasta el 32.7% es decir hay 210.000 personas más desempleadas por lo cual al finalizar el año sumaría un total de 2 millones que no generarán ningún tipo de ingreso económico en sus hogares del 2017 al 2020 que casi ya estamos rayando el 2021 evidentemente ha cambiado y no ha cambiado la cifra o el porcentaje del desempleo para bien sino que para mal datos oficiales para el desarrollo empresarial reflejan que solo en 2017 el 21.3% de la población económicamente activa estaba sin ningún puesto laboral Nicaragua este año ha enfrentado el impacto de la pandemia que agudizó más a una situación económica en los distintos sectores y en noviembre dos huracanes Eta y Yota generaron daños en la producción agropecuaria para Acción 10 Kaylin Espinales y una lamentable noticia dos personas murieron ahogadas en una represa ubicada en la comunidad del municipio Pueblo Nuevo en el departamento de Estelí una de ellas falleció al introducirse a nadar y el otro cuando se sumaba a la búsqueda y rescate más detalles con Juan Francisco Dávila un jovencito identificado como Darwin Suárez Rivera y un señor llamado Freddy Guzmán Morales de 46 años murieron ahogados la tarde de este lunes en una represa ubicada en la comunidad de Los Atillos en el municipio de Pueblo Nuevo departamento de Estelí según testigos Suárez Rivera no sabía nadar bien y después de llegar al lugar con unos amigos decidió introducirse en el agua y ya no volvió a salir luego el señor Guzmán al enterarse de lo sucedido trató de rescatarlo pero como andaba supuestamente bajo los efectos del licor también falleció bajo las mismas circunstancias la primera víctima no era de la comunidad y al parecer andaba visitando a unos familiares por ende desconocía las características de la represa la cual tiene una dimensión considerada y cerca de alambres en la profundidad ya que en el verano es utilizada como huerta después de una intensa búsqueda y ubicación ambos fallecidos fueron rescatados por miembros del cuerpo de bomberos de Pueblo Nuevo y de Estelí así como también con apoyo de la comunidad en Pueblo Nuevo Estelí Juan Francisco Dávila H10 una rastra que transportaba 560 quintales de cemento se volcó a la altura del kilómetro 26 y medio de la carretera entre San Rafael del Sur y el crucero al aventajar a otro vehículo afortunadamente solo se reportaron daños materiales una rastra que transportaba 560 quintales de cemento sufrió un volcón a la altura del kilómetro 26 y medio de la carretera entre San Rafael del Sur y el crucero cuando aventajaba a otro pasado vehículo que estaba parqueado en la pavimentada debido a desperfectos mecánicos y al parecer por falta de pericia del conductor se salió de la vía y por el peso de la carga se dio el accidente Sergio Jiménez conductor del cabezal se negó a dar su versión o alguna explicación del incidente Sergio voy a darte tu versión de la siguiente está bien gracias la rastra que se volcó y la que estaba parqueada se dirigían de San Rafael del Sur a Managua afortunadamente nadie resultó lesionado solo el conductor Sergio Jiménez sufrió el susto además de los daños materiales debido a que el accidente se produjo en una pendiente conocida como la subida del topón causó el congestionamiento y atraso vehicular principalmente de rastras cargadas con cemento procedentes de San Rafael del Sur el cemento que era transportado en la rastra volcada fue trasladado a otro pasado vehículo para ser llevado a su destino oficiales de la policía de tránsito se presentaron a darle cobertura a este accidente se informó en acción 10 Eric Hurtado Urbina en Bilgui sacerdotes indígenas celebran bodas de plata sacerdotal después de 25 años por primera vez en la historia Georgina Vargas nos amplía han pasado ya 25 años desde que el padre Floriano Rodolfo y Fernando Zamora fueron ordenados curas de la iglesia católica pero los sacerdotes católicos de la etnia misquita Floriano Zeferino Vargas y Rodolfo French NAR celebran por primera vez en la historia con dos solemnes eucaristías un en Guaspán Río Coco y otra en Santa Clara sus bodas de plata sacerdotales al cumplir sus 25 años de labor sacerdotal y también de labor social del Caribe Norte y Sur de Nicaragua yo soy indígena de la etnia misquita mi origen es de Río Poco Abajo nací en esta zona soy de este municipio y actualmente estoy en el municipio de Laiote como párroca en San José ya que me dio el privilegio de celebrar en mi parroquia por eso he venido junto con mis familiares a celebrar en este lugar y el 10 de mañana en la zona de Tasparraya a 80 kilómetros del municipio de Guaspán de la cabecera voy a celebrar y también con las etnias de la zona en Guaspán se celebró una misa de acción de gracias por la oportunidad que tienen de servir a Dios y luego en la comunidad de Santa Clara se celebró este aniversario pues por la zona del Río Coco se criaron los sacerdotes años más tarde Floriano se desarrolló su labor pastoral en la iglesia San Pedro Apóstol en Bilbo y Puerto Cabezas posteriormente fue enviado por la diócesis a Roma a su regreso trabajó en Guaspán Río Coco donde fundó el primer instituto vocacional agroforestal que aún se desarrolla un importante trabajo con la comunidad doy gracias a Dios porque hoy sigue de pie y es para que los bachilleros tengan acceso a una no solamente conocimiento sino la praxis para reactivar la economía familiar en todo a lo largo del Río Coco por su parte el padre Rodolfo French desarrolla una activa labor pastoral y social en las comunidades del Caribe Norte durante los últimos meses ha canalizado y llevado ayuda a los afectados por los huracanes ETA e IOTAM que según las autoridades nacionales dejaron más de 160 mil evacuados y más de 60 mil personas en albergues así que unas palabritas que nos quieres realmente es un gran honor para mi por mi despedida como alcaldesa pero como nos principalmente estar con ustedes quiero pues también terminar esta palabra de agradecimiento a nuestro Dios solo por el que hemos podido llegar a estos 25 años los miembros de las comunidades misquitos se sienten complacidos con el trabajo de estos sacerdotes mientras tanto las bodas de plata para los religiosos es confirmar el compromiso de seguir sirviendo al pueblo y hacer la voluntad de Dios mientras le permita estar al frente de la iglesia desde la ciudad de Bilbo y Porto Cabeza les informo para Acción 10 Georgina Vargas continuamos con Acción 10 en la mañana qué bueno que pueda continuar con nosotros aquí en Acción 10 en la mañana hoy en nuestro segmento de debates y soluciones estaremos hablando sobre el contexto preelectoral y derechos humanos en Nicaragua para ello ya tenemos vía Skype a nuestra invitada del día de hoy María Esther buenos días Michelle buenos días también a nuestra invitada quien es Aide Castillo defensora de derechos humanos doña Aide buenos días muchas gracias por estar con nosotros en este segmento de debates y soluciones nosotros el día de ayer conocíamos una declaración de el representante el alto representante de la Unión Europea Josec Borrell donde afirma que en Nicaragua se continúa violentando los derechos humanos ustedes tienen reportes de estas violaciones sí bueno muy buenos días a toda la teleaudiencia de Canal 10 sí efectivamente estos reportes están debidamente documentados desde el primer día de la rebelión de abril y en un esfuerzo de las organizaciones de derechos humanos de algunos espacios para el monitoreo de la represión en Nicaragua el día a día de nosotros ha sido documentar cada acto de violencia de represión asesinato y toditita esta información está en manos de los dos organismos reconocidos mundialmente como las máximas instancias la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que es nuestra instancia regional en las Américas y también en la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos donde Michelle Bachelet constantemente periódicamente y ahora en febrero marzo va a rendir otro informe al Consejo de Derechos Humanos de manera que nada de lo que se dice internacionalmente del nivel de criminalidad de la dictadura Ortega Murillo es algo falso infundado sino que todo está debidamente documentado y a eso sumémosle los informes del GIEI y el MECENI que están realmente pues con toda la documentación y eso es lo que da fe pues al actuar de la comunidad internacional Doña Aide ustedes recientemente sostuvieron una reunión con el exsecretario de la CIDH don Pablo Abrao con quienes hablaron acerca de precisamente estos paquetes de leyes que en los últimos meses se han aprobado en la asamblea nacional ¿cómo es que estas leyes o cuál ha sido la impresión que el señor Abrao ha brindado alrededor de estos paquetes de leyes que se han aprobado y sobre todo la última que se aprobó en esta semana? Sí en este análisis que hicimos el sábado porque como nicaragüenses en el mundo nicaragüenses en el exilio algunos territorios de dentro de Nicaragua del grito de abril decidimos encontrarnos este sábado como un preámbulo a navidad sentarnos platicar entre nosotros e invitamos pues a Pablo Abrao al exdirector de la CIDH a que nos diera su testimonio y refrescara un poco todo el dolor que ha vivido Nicaragua en estos dos años y medio en esta conversación analizábamos estas leyes y llegamos a la conclusión en primer lugar yo creo de que no tenemos que asombrarnos de este comportamiento de la dictadura porque estas leyes lo único que vienen a hacer es a legalizar un comportamiento que lo ha tenido desde 2007 cuando la dictadura Ortega Murillo llegó al poder de manera que para nadie es un secreto que en Nicaragua no hay pluralidad ideológica que en Nicaragua no hay libertad de expresión que en Nicaragua es un pecado hasta publicar algo en las redes sociales recibir recursos del exterior para hacer un trabajo de defensoría de derechos humanos o trabajar simplemente en una consultoría se ha vuelto un pecado en Nicaragua entonces en realidad nosotros a la conclusión que llegamos es que su actitud y su comportamiento criminal ahora lo lleva a un marco legal eso es lo que implican estas leyes que está haciendo el régimen doña Ide hablando un poquito del tema de las personas que están exiliadas por ejemplo en el caso de Costa Rica también se anunciaba de que son víctimas de desempleo aparte de eso de que muchos de ellos solamente pueden realizar un tiempo de comida algunos sobreviven con un dólar al día ustedes tienen conocimiento de la situación real de estas personas y que trabajo están realizando ustedes para colaborarles si nosotros estábamos haciendo también un balance del año 2020 queremos compartirles que nosotros desde el exilio junto con la diáspora en primer lugar mantenemos una comunicación permanente con lo que pasa dentro de Nicaragua y también con los que estamos en el exilio en este sentido para que el pueblo de Nicaragua se dé una idea del día a día del trabajo que hacemos todos nosotros unidos en diferentes partes del mundo en primer lugar montamos toda una estructura de médicos médicas para que pudieran atender en línea a personas con COVID nicaragüense en el exilio y también dentro de Nicaragua por otro lado hemos estado siguiendo en el día a día la situación económica nosotros tenemos reportes de exiliados que no tienen que comer que se han quedado sin empleo que no tienen muchas veces un techo donde abrigarse vemos el caso de los nicaragüenses que están en los centros de detención en Estados Unidos que es sumamente triste porque se viene huyendo de la represión dentro de Nicaragua y lastimosamente llegan a la frontera de Estados Unidos son apresados y han pasado ya varios años en los centros de detención entonces tratamos nosotros de referirlos a organizaciones que trabajan ya directamente el tema de migración aquí en Estados Unidos les damos constancia tratamos de ayudarles con su documentación a comprobar que son perseguidos la situación que se está viviendo en Nicaragua para ayudarle a sus procesos de asilo y al mismo tiempo nosotros no nos detenemos de hacer incidencia este ha sido un año muy productivo para el exilio y la diáspora porque no hemos estado de brazos cruzados hemos andado como digamos como nuestro pájaro nacional con un mensaje embajada por embajada cancillería por cancillería en la organización de Estados Americanos en Naciones Unidas diciéndole señores en Nicaragua se vive esta dictadura tenemos un régimen que ya no goza de ninguna legitimidad el pueblo de Nicaragua se siente desesperanzado de semejante arbitrariedad en la que se vive de manera que yo pues aprovecho esta entrevista para mandar un abrazo y que nos demos un agradecimiento colectivo la diáspora el exilio por el trabajo que hemos hecho que no es más que compensar de una manera pequeña y humilde todo el trabajo de resistencia que hace el pueblo de Nicaragua dentro de Nicaragua siendo perseguido día a día y con las patrullas al lado lo que están haciendo nuestros presos políticos en las cárceles que desde allí ellos siguen clamando por libertad entonces creo de que ha sido un esfuerzo hermoso y esa es una de las cosas más importantes en el balance 2020 en decir que el pueblo de Nicaragua a pesar de que ya llevamos dos años y medio en este calvario no renuncia a la posibilidad de verse libre de semejante dictadura con estos altos niveles de criminalidad pero al mismo tiempo comentarles de que en esta conversación que tuvimos el sábado donde participaron liderazgos de la academia liderazgos de la sociedad civil de los movimientos sociales exilio diáspora territorio hasta periodistas independientes nos reunimos y estábamos platicando de que la rebelión de abril no se nos puede ir en agua esta es una gran oportunidad que tiene Nicaragua para conocer lo que nunca en la vida hemos conocido una patria verdaderamente para la ciudadanía y no al servicio de cúpulas económicas y políticas y allí acordamos abrirnos a una gran concertación por el país pedirle a todos los liderazgos nacionales que este es el momento de verdad y justicia que la agenda electoral no puede sustituir la agenda de los derechos humanos porque si hay algo que caracteriza la rebelión de abril es una reacción del pueblo nicaragüense ante tantas violaciones a derechos humanos Doña Aide ustedes han pedido en algún momento a los actores de la oposición en nuestro país de que tomen en cuenta este tema de derechos humanos de cara al proceso de elección presidencial para el próximo año miren este ha sido un trabajo permanente en primer lugar porque nosotros observamos que si bien es cierto se han hecho muchísimos esfuerzos y no es fácil construir oposición en tiempos de semejante represión sentimos de que la oposición ha carecido de una estrategia de lucha correcta en qué sentido creo de que ha habido muchísima ingenuidad por llamarlo de alguna manera si no es que es otra cosa en creer que un régimen con este nivel de criminalidad va a entregar el poder de una manera simple a través de un proceso electoral nosotros hemos abierto diálogos con la unidad nacional con la alianza cívica con actores de la coalición hemos hecho foros conversaciones planteándoles de que se requiere una estrategia más concertada entre lo que se puede hacer afuera y adentro de Nicaragua que no podemos ir a un proceso electoral con un ACA en la espalda hemos planteado la necesidad de mandar un mensaje de esperanza a Nicaragua y que todo esto pasa por dos cosas uno de que dejemos de deslegitimarnos que dejemos de competir que dejemos los egos para pasar a una concertación y poner a Nicaragua al pueblo al más desposeído en primer lugar en segundo lugar hemos propuesto que no podemos ir con ese pragmatismo resignado a un proceso electoral a más de lo mismo yo estaba leyendo hace poco como Pedro Joaquín Chamorro Alfaro que gobernó en los 30 años de los gobiernos conservadores en la historia de Nicaragua decía que el buen político es aquel que sabe atemperarse a la circunstancia él trataba de decir sabe acomodarse nosotros creemos que esa cultura política debe terminar y que los más de 300 muertos de abril los más de 150 mil exiliados todos los presos políticos las víctimas todos los que están sufriendo por hambre en Nicaragua o por estar en una institución del estado obligados a darle gracias a la pareja presidencial merecemos un mejor país una mejor clase política y un cambio de cultura de no resignarnos entonces si hemos conversado si lo hemos planteado no siempre hemos tenido receptividad pero decirle y nosotros queremos anunciarle a la nación que en este momento estamos iniciando un proceso de concertación entre actores de la sociedad civil de movimientos sociales de defensoría de derechos humanos para concertar una agenda que vuelva a poner en el centro el tema de verdad de justicia y de democracia porque no es posible asistir a un proceso electoral donde vamos a ir a maquillar una salida o prácticamente a compartir el poder con una dictadura cuando nosotros sabemos que la causa estructural de todos los problemas de la nación no solo es la pareja presidencial es todo un sistema político económico que ha sangrado al pueblo a través de la historia y hoy tenemos esa hermosísima oportunidad el otro aspecto importante es que nosotros también hemos reflexionado de que no podemos como pueblo nicaragüense delegar el poder darle cheque en blanco a nadie como prácticamente hemos visto que la dictadura una contratación temporal para que administrara la cosa pública como cuando llegó en el 2007 prácticamente se tomó ese contrato como que el pueblo de nicaragua le había dado un cheque en blanco para que administre a nicaragua como su finca esos tiempos se tienen que terminar y tenemos que dar a luz a lo nuevo nicaragua lo merece y las víctimas lo merecen hay de ustedes son de los que consideran que no se debe ir a elecciones por ejemplo en este contexto en el que hay una serie de leyes que según los especialistas atropean los derechos ciudadanos de los nicaragüenses y además no se debe ir a elecciones sin o con presos políticos si mire en primer lugar como defensora de derechos humanos yo no puedo decir ni nosotros podemos decir que hay que renunciar a elegir a nuestro gobernante porque ese es un derecho humano conquistado a través de la historia no podemos renunciar a ese derecho pero para ejercer ese derecho tienen que haber condiciones necesarias un clima habilitante para que usted pueda acudir a un sufragio con toda su libertad de conciencia que nadie le presione que nadie le coercione por quien debe votar ni tampoco ir en condiciones totales de ventaja nosotros lo que estamos planteando es en primer lugar que tenemos que aprender de los errores podríamos decir de que hemos ido a prueba y error durante dos años y medio hoy el balance nos dice que si bien es cierto se fue a los dos diálogos nacionales de buena fe todo este tiempo estos dos años y medio lo que el régimen ha hecho en estos procesos es mentir tomar oxígeno y tomar ventaja entre comillas en primer lugar en segundo lugar nosotros planteamos siempre en la propuesta de la ruta del volcán de que una coalición nacional cualquier vehículo que se conformara no tenía no podía tener como único y primer propósito ir a un proceso electoral sin porque necesitábamos primero aglutinarlo organizarlo para hacer y diseñar todo un plan de presiones internas y externas que terminara de quitarle el poco oxígeno que tiene la dictadura no obstante esa coalición se conformó con un interés primordial electoral una arquitectura y más bien en vez de unir ese propósito con el que se juntaron más bien lo que llevó fue a una gran dispersión y volvió a resurgir la cultura política de Nicaragua que también está en algunos azul y blanco esa cultura política de quítate vos para ponerme yo vimos lo que pasó con el partido liberal vimos como la alianza cívica se separó de la UNAP entonces empezaron a relucir otra vez esa cultura política donde no se pone a la nación en primer lugar entonces nuestro planteamiento es en primer lugar llegará el momento en que Nicaragua tenga ejerza el derecho al sufragio pero nosotros tenemos que ser enfáticos en decir que no podemos ir a ejercerlo para ir únicamente a legitimar al régimen Doña Ide usted decía de que están trabajando en un plan o en un proceso de concertación ¿qué específicamente trataría este proceso? ¿qué es lo que conlleva? Sí este proceso lo que pretende es que Nicaragua en este momento tiene un gran vacío Nicaragua no ve dónde está la opción que es digamos nosotros queremos salir de lo viejo que es la dictadura de la criminalidad de la injusticia de la corrupción del robo de todo lo que ya sabemos para instaurar lo nuevo que es lo que la rebelión de abril quiere en este tránsito todavía hay un gran vacío no se identifica una estrategia no se identifica cuál es la oferta a la nación para salir de lo viejo y qué es lo nuevo que vamos a instaurar quiénes lo van a instaurar quiénes gozan de esa autoridad moral cómo hacemos para que verdad y justicia no quede desplazada por una simple campaña electoral entonces es una concertación que lo que quiere tener es en primera una estrategia que termine de reorganizar a la población volver a fortalecer todo lo que es la resistencia interna y externa mandar un mensaje de esperanza y hacer un plan de resistencia desde todos los rincones del país hasta el trabajo que tenemos que hacer internacionalmente porque ninguna dictadura se va solo por campañas en las redes sociales necesitamos hacer un trabajo sostenido por la liberación de los presos no pueden andar los familiares solo ellos enarbolando esa bandera o tenerlo solo en el discurso o en una foto en facebook o en twitter entonces estamos planteando una concertación para hacer una estrategia que renueve todo ese proceso de resistencia de organización de articulación de construir una estrategia y definir juntos colectivamente cuál es el plan de gobierno de ese nuevo gobierno eso en primer lugar en segundo lugar abrirnos a una concertación entre nosotros pero aquí también nosotros queremos ser humildes en decir no es venir y sentarte a mi mesa como en navidad es como cuando en la mesa nos sentamos todos en igualdad de condiciones donde todos nos reconocemos y decimos vos sos de los movimientos sociales que podés poner vos sos de la empresa privada comprometida que podés poner vos sos de las organizaciones de sociedad civil vos sos de territorio vos sos autoconvocado vos sos exiliado unirnos en esta concertación para por fin presentarle a Nicaragua y decir esta es juntos el camino que vamos a andar y mostrarle a la comunidad internacional miren esta es la propuesta un camino concertado porque a este momento la comunidad internacional también nos dice señores yo no sé quién es el interlocutor dentro de Nicaragua para que surja lo nuevo porque por un lado habla la alianza cívica luego vemos un pronunciamiento de lunar luego vemos otro pronunciamiento de la coalición nacional luego el movimiento campesino por otro lado o sea necesitamos realmente ese es el propósito de esta concertación por Nicaragua ver si tenemos la capacidad de sentarnos ya está uno otro actores importantes de la nación que tienen una gran autoridad moral y están dispuestos también a acompañar este proceso de aprovechar lo que es la navidad para poder darle la bienvenida y poder mandar un mensaje de esperanza a Nicaragua de que pueden hacer lo nuevo y no podemos renunciar a eso Doña Ide hay un tema de que se ha abordado o que han opinado muchas personas en nuestro país además de eso la oposición y es el tema de que se pueda dar el voto en el extranjero ustedes han abordado este tema será posible que pueda llevarse a cabo si mire nosotros dentro de la plataforma de Nicaragüenses en el mundo y también Nicaragüenses en el exilio hemos reivindicado está dentro de nuestros objetivos de trabajo sabemos que el grupo de reformas pro reformas electorales lo contempló en la propuesta de reformas nosotros hemos planteado esto dentro de la unidad nacional y lo hemos planteado a la comunidad internacional ese es un derecho humano que tienen todos los nicaragüenses en el extranjero y decir que este es un momento también para reconocer cuanto los nicaragüenses que están en el exterior aportan a las cuentas nacionales de Nicaragua aportan también al desarrollo socioeconómico en este momento que Nicaragua está entrando en recesión económica todo el aporte económico a través de remesas que se manda es uno de los pilares que sigue sosteniendo la economía pero por otro lado yo el exilio me ha dado la oportunidad de conocer cómo donde hay una nicaragüense un nicaragüense ahí está la bandera azul y blanco rebosante pidiendo libertad justicia verdad o sea hay un compromiso increíble creo que la rebelión de abril son de las cosas hermosas que nos deja ese despertar de la conciencia ciudadana de la identidad nacional y ese vínculo que donde andemos allí llevamos a Nicaragua entonces ese derecho nosotros no vamos a renunciar y por eso es que decimos señores o sea cómo se puede estar hablando en este momento de candidatura de esto de lo otro si ni siquiera hay un plan para poder hacer las suficientes presiones para que hayan las reformas electorales necesarias cómo podemos ir a elecciones con tres padrones electorales cómo podemos ir a elecciones con ese consejo supremo electoral está bajo el control de la dictadura cómo podemos ir a elecciones con parapoliciales en todo el país cuando nadie o sea prácticamente con esta ley la dictadura está diciendo de que él va a compartir la dictadura contra la dictadura porque no van a haber contrincantes ni otras candidaturas entonces yo creo que este es el momento de que nos juntemos para repensar la estrategia para reconocer todo lo bueno que se ha hecho en estos dos años y medio pero cuáles son los grandes déficits que tiene la estrategia que ha usado el pueblo de Nicaragua los liderazgos de la oposición de la sociedad civil de la iglesia de la empresa privada todo para decir señores hagamos un alto miremos que no se ha hecho bien hay que enmendarlo replantearse esta estrategia y como hablamos el sábado si hace necesario en los primeros días del próximo año hacer acciones novedosas que volvamos a retomar toda esa articulación miren el ejemplo de este muchacho que está preso que salió con su bandera a quemar una bandera a sacar la bandera azul y blanco él solo como diciendo la resistencia está aquí la resistencia está viva no hemos renunciado a los anhelos de la rebelión de abril pero necesitamos que así como él esa actividad sea concertada en todo el país mientras nosotros estamos presionando internacionalmente ese es el plan que la oposición no tiene que nadie está trabajando la dictadura no se va a ir si no hay una presión sostenida ahora nosotros no estamos diciendo ni que se retorne a la violencia jamás se puede retornar a la guerra la guerra únicamente ha beneficiado a esas cúpulas en el poder hay que seguir con la lucha cívica y pacífica que es la opción que el pueblo ha tomado pero necesitamos mayor inteligencia sabiduría planificación articulación y concertación entre todos nadie puede solo en este momento excelente doña Ide Castillo por esas consideraciones alrededor del tema de los derechos humanos y lo que debería de estar repensándose desde la oposición para lograr esas reformas electorales que la oposición y también que organismos internacionales han insistido se deben de hacer en nuestro país para lograr unas elecciones que sean transparentes libres como los nicaragüenses lo merecen así es Michelle Polanco Alvarado nosotros vamos a hacer una pausa comercial pero al regresar continuamos con otro invitado ya regresamos con Acción 10 en la mañana continuamos con Acción 10 en la mañana Muchas gracias por continuar en nuestra sintonía estamos abordando el tema del contexto preelectoral y además de eso los derechos humanos en nuestro país en la primera parte estábamos hablando con la defensora de derechos humanos Aide Castillo y a continuación se encuentra conmigo ya Guillermo Incer Buenos días Guillermo ¿Cómo estás? Buenos días muchas gracias siempre por permitirnos dirigirnos al pueblo de Nicaragua y compartirles el trabajo que seguimos haciendo de resistencia y de búsqueda de salida definitiva y estructural al régimen Bien contanos entonces un poquito cuál es el plan que ustedes están trabajando de cara ya a un proceso preelectoral y aparte de eso pues abordando siempre el tema de los derechos humanos en nuestro país Sí bueno en esta mañana vengo en representación de mi organización que es la articulación de movimientos sociales y organizaciones de sociedad civil somos miembros de la unidad nacional ¿verdad? y venimos como parte de una campaña para dar a conocer nuestro plan de lucha ¿verdad? no es un plan de gobierno y no es precisamente un plan que esté limitado al contexto preelectoral nosotros nosotros esta semana hicimos el lanzamiento para dar a conocer nuestro plan de lucha donde establecemos 12 puntos que le llamamos la lucha por las dignidades ¿verdad? cada una de esos 12 puntos establece una serie de demandas y de anhelos que hemos venido nosotros recopilando desde antes del 2018 pero que hemos digamos logrado articular a partir del 2018 ¿verdad? ahí hablamos de lo que esperamos de cómo sea Nicaragua en materia de medio ambiente en materia de equidad de género de justicia social de desarrollo económico de educación de justicia de democracia de reestructuración de la institucionalidad y estamos muy contentos porque la diferencia de nuestro plan de lucha con todo lo que hemos visto en Nicaragua es que ponemos al ser humano en el centro ¿verdad? y los derechos humanos en el centro y además de eso recogemos digamos todo un movimiento latinoamericano yo diría de además de poner los derechos humanos en el centro de poner la dignidad de las personas ¿verdad? cosa que creemos que en Nicaragua es muy importante después de de cómo la dictadura ha tratado inclusive a sus propios militantes ¿verdad? que los obliga a hacer cosas en las que no están de acuerdo que los humilla ¿verdad? digamos poniéndole condiciones para darle otorgarle cosas que les corresponden por derecho hablo de las láminas de zinc de un trabajo de una beca ¿verdad? la verdad es que este gobierno le ha quitado no solamente los derechos a las personas sino también su dignidad y nuestro plan de lucha establece justamente revertir eso y trabajar en Nicaragua bajo un enfoque diferente ok dentro de este plan de lucha ¿cuáles serían entonces los aportes que ustedes darían para cambiar a Nicaragua? justamente eso el enfoque que le damos yo creo que es el aporte más importante ¿verdad? el enfoque basado en derechos humanos y en la dignidad de las personas nosotros hacemos una diferencia bien grande en que no es un plan de gobierno pero nosotros somos un movimiento social y los movimientos sociales tienen como fundamento digamos de su trabajo presionar a quien está en el poder por lo tanto nosotros en este momento a partir de este instrumento digamos que tenemos vamos en primer lugar a incidir en la agenda de quienes aspiren al poder ¿verdad? y vamos a presionar porque en esa agenda que lleven las fuerzas políticas que vayan a disputar ojalá el poder sea del partido que sea quien sea ¿verdad? incorpore digamos el planteamiento estructural que nosotros estamos moviendo pero además ciertas demandas específicas pero por otra parte y una vez que quien sea llegue al poder comience a gobernar también vamos a presionar porque los planteamientos y demandas que tenemos ahí se cumplan porque nuestra visión va más allá de un proceso electoral es que queremos un cambio estructural en Nicaragua que trasciende un proceso electoral Guillermo me deciste que tienen 12 puntos ¿podrías decirme vos de forma breve cuáles son estos 12 puntos? ¿qué abarca cada punto para que nuestros televidentes estén claros de cuál es este plan? Sí, bueno en primer lugar aprovecho para decir que pueden encontrar el plan en nuestras redes sociales y en nuestra página web como articulación de movimientos sociales ahí hay un detalle de los 12 puntos en general y en específico pero a grandes rasgos te puedo decir por ejemplo que hay uno de los 12 puntos que tiene que ver con la justicia y la verdad y la justicia donde nosotros planteamos inspirado digamos en el trabajo de la justicia transicional la importancia que tiene para Nicaragua conocer la verdad de lo que pasó aquí y devolverle a las víctimas y sus familiares digamos el consuelo de por lo menos saber quién fue el culpable y una vez que se encuentre eso buscar los mecanismos para que haya una justicia imparcial ¿verdad? si nosotros siempre lo hemos dicho Nicaragua necesita sanar pero no a través de la venganza sino a través de la verdad y la justicia imparcial como se ha hecho en otras partes del mundo y que es lo que asegura una reconciliación verdadera en otro de los puntos hablamos de la institucionalidad democrática ¿verdad? y ahí hablamos de la importancia de cambiar el sistema jurídico y político de Nicaragua que está hecho para favorecer no solo a la dictadura y a los militantes del partido también está hecho para favorecer a quienes han tenido privilegio en el país económicos religiosos de todo tipo en otro de los puntos hablamos de la 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 económica ¿verdad? y hablamos de la importancia de que en Nicaragua se generen empleos que permitan a las personas vivir de forma digna es decir que no de no obtener empleos que te dan un salario que te alcanza justo para vivir para mal comer para mal vestirte para mal sanarte cuando estás enfermo ¿verdad? y eso lo ligamos por ejemplo a los servicios públicos ¿verdad? hablamos de de que hayan servicios públicos de calidad y que le ofrezcan dignidad a las personas no es posible que las personas cuando vayamos a un centro de salud obtengamos o nos den unos medicamentos de muy mala calidad ¿verdad? que la gente termina comprando otros en la farmacia porque esos no sirven o que llegues con una enfermedad muy grande un dolor muy agudo y te receten para todo ibuprofeno acetaminofén eso es indigno por mucho que este gobierno se llene la boca de decir que restituye derechos y que ha dado gratuidad a los servicios de salud la verdad es que es bastante deplorable lo que recibe la población y es la población humilde de Nicaragua Guillermo dentro de este plan de lucha que está presentando este movimiento o articulación de movimientos sociales se habla el tema por ejemplo de los presos políticos uno de los planteamientos políticos del plan de lucha es que para que todo esto sea posible tenemos que salir de la dictadura y para salir de la dictadura es necesario restituir las libertades y garantizar un proceso que permita una transición democrática de verdad y que la condición para todo eso es la liberación de los presos y las presas políticas y no solo eso es el retorno seguro de los exiliados además nosotros planteamos cosas que es digamos poco visible hasta este momento en las organizaciones de oposición y es que no solo es el ambiente habilitante y las reformas electorales es el retorno de los organismos de derechos humanos es decir como no hay garantías de que este va a ser un proceso electoral normal y pacífico no basta con que hayan aquí el centro cárter la OEA observando las elecciones porque su especialidad es el tema institucional el tema digamos del proceso electoral en sí mismo pero no es su especialidad velar por la garantía de los derechos humanos quienes son especialistas en ese tema es la CIDH es la oficina del alto comisionado de derechos humanos quienes también deberían estar aquí porque una cosa es lo que va a pasar en las mesas electorales y otra cosa es lo que va a pasar afuera de los recintos electorales que ahí es donde van a estar los paramilitares probablemente si no hay cambio ahí es donde van a estar los pandilleros y la gente las turbas de la juventud sandinista asusando a la gente y es ahí donde tienen que estar la verificación del organismo de derechos humanos Guillermo ustedes dentro de este plan le demandan o solicitan algo por ejemplo a la oposición en nuestro país nosotros planteamos que un requisito para llegar a la democracia y sacar a la dictadura es la unidad de la oposición eso lo planteamos sin embargo el espíritu de este plan de lucha es poner en el centro la agenda estructural de nación que queremos construir no está basada tanto como decía desde hace un minuto en los ires y venires políticos que tenemos que hacer porque eso igual lo estamos trabajando pero lo trabajamos desde nuestra plataforma política que es la unidad nacional pero si creemos que la unidad de la oposición es fundamental pero lo que planteamos en el plan de lucha es que la unidad es importante no para llegar al poder y obtener cuotas de poder la unidad es importante para sacar a la dictadura y llevar al poder una agenda que cambie estructuralmente el país y ese es el punto central que los problemas que tiene Nicaragua son estructurales y trascienden de cambiar de gobierno y no es justo que después de dos años y medio de lucha y todos los sacrificios que hicimos desde el 2018 que incluyen más de 500 vidas humanas vayamos a tener un gobierno un nuevo gobierno ojalá distinto al de la dictadura pero que llegue ahí a gobernar bajo el mismo sistema que se instauró con la dictadura que es excluyente que que favorece solamente a las élites económicas y políticas que trata a la gente con desprecio la verdad que te obliga o sea que diferencia tiene ciudadanos de primera clase y de segunda clase los ciudadanos de primera clase van a hospitales privados a colegios privados a universidades privadas y reciben un tipo de calidad de educación y los nicaragüenses que no tienen esos privilegios están condenados a tener cosas de segunda clase y eso no tiene que ser así hay países que han logrado tener al mismo nivel o mejor los servicios públicos que los servicios privados y eso es lo que aspiramos a nosotros en Nicaragua pero para que eso ocurra tienen que haber cambios estructurales tienen que dejar de haber esos privilegios para la cúpula y tiene que haber mayor justicia y equidad dentro de estos cambios estructurales que mencionas Guillermo podría tomarse en cuenta o ustedes toman en cuenta el tema de los jóvenes mira en Nicaragua atraviesa el bono demográfico que se está acabando el bono demográfico es este fenómeno poblacional digamos en el que Nicaragua tiene por un periodo determinado una proporción de jóvenes mucho más significativo mucho mayor que la proporción de adultos y adultos mayores eso te da una enorme ventaja porque tenés un país con una gran mano de obra ¿verdad? que con mucha productividad que se enferma menos ¿verdad? que y además como se ha disminuido la tasa de natalidad tiene menos dependiente entonces tenés a gente que puede trabajar para sí misma con una alta productividad y aportarle mucho al país ¿cuál es el problema? que en Nicaragua no se ha invertido en la juventud de verdad ¿verdad? aquí la dictadura se ha llenado la boca de llamarle juventud presidente pero la verdad la usa como de manera cosmética ¿verdad? y el modelo de desarrollo de la dictadura no está concentrado en invertir en la juventud y en aprovechar digamos la ventaja que te da el fenómeno demográfico que tenemos lo que nosotros planteamos en cuanto al tema de juventud es que el país requiere cambiar radicalmente la estructura económica y necesita darle a la juventud la calidad de educación suficiente que le permita aspirar a salarios ¿verdad? que no lo saquen solamente de la línea de pobreza sino que lo lleven a vivir con dignidad económica como planteamos nosotros y con prosperidad para eso se requiere que haya mejor educación primaria secundaria universitaria que la juventud tenga salud que la juventud esté protegida bajo el seguro social porque aquí estamos ante una enorme informalidad del empleo ¿verdad? y eso significa que si te enfermas tenés que sacar de tu bolsa tenés que pagar el INSS y además tenés que pagar de tu bolsa los medicamentos y los médicos eso no puede ser eso tiene que cambiar Guillermo ¿cómo van a ser ustedes para garantizar de que este plan no quede solamente en una hoja de papel? porque vos sabés de que en estos momentos de que estamos de cara a un año electoral aunque muchas personas no quieren de que se hable de que si vamos a elecciones no vamos a elecciones van a haber candidatos y van a haber muchas promesas entonces ¿cómo pueden ustedes garantizar de que este plan de lucha o lo que estamos exigiendo o lo que se está exigiendo en el documento se cumpla sea quien sea el presidente que gana el presidente los diputados los alcaldes y todo porque aquí a la dictadura hay que sacarla de raíz lo que nosotros planteamos es mantener la organización y la incidencia y la presión como movimiento social que somos ¿verdad? tenemos que ser incómodos al poder ¿verdad? y tenemos que ser incómodos para todo el mundo para el régimen para la oposición que quiera desviarse y facilitarse las cosas ¿verdad? e irse por el camino fácil porque eso es lo que Nicaragua no quiere ¿verdad? aquí los cambios van a costar y tiene que haber organizaciones como nosotros que ejerzamos presión para que esos cambios se den el plan de lucha nosotros lo articulamos entre movimientos sociales que están dentro y fuera de Nicaragua de jóvenes de adultos de comunidad LGBTI de ambientalistas de feministas o sea la articulación de movimientos sociales como tal habemos más de más de 100 organizaciones y personas a título individual que nos organizamos para esto y que asumimos un compromiso ahorita con este plan de lucha por las dignidades de largo plazo entonces nosotros desde ahorita y ya lo estamos haciendo y por eso estamos haciendo una gira de medios y comparecimos ante los medios de comunicación esta semana para anunciarle a todo el mundo de la clase política nueva y vieja que a partir de ahora nos van a tener encima asegurándonos de que el cambio que hay en Nicaragua tiene que ser estructural y que no vamos a permitir bajo ningún punto de vista cambios cosméticos sobre todo en el tema de justicia no se va a dar síndrome de agnesia hoy nos acordamos mañana nos olvidamos el compromiso nuestro con nuestro plan de lucha es moral y como somos un movimiento social y no aspiramos a cargos políticos partidarios entonces nos da igual hay un compromiso social hay un compromiso ético moral con las víctimas sobre todo también con y lo decía antes con la justicia uno de los puntos medulares del plan de lucha es la no impunidad ¿verdad? e insisto no significa venganza el planteamiento la lógica de la justicia transicional es conocer qué fue lo que pasó quién fue el que empuñó el arma y quién fue el que dio la orden quién actuó por acción y quién actuó por omisión y que eso se investigue de manera imparcial y se lleve a la justicia de manera imparcial y se castigue y si alguien sale absuelto pues que bien pero nosotros no vamos a jamás a renunciar a que las víctimas reciban la verdad y la justicia que merecen bien Guillermo me gustaría conocer tus conclusiones ya respecto a este tema yo lo que pienso es que es un fenómeno bien importante lo que está ocurriendo en Nicaragua y que fue posible solamente gracias a la insurrección popular de abril ¿verdad? el hecho de que de que movimientos sociales nos hallamos fuera y dentro de Nicaragua anteriores al 2018 y posteriores el 2018 nos hayamos juntado para estructurar un plan de lucha y comprometernos a dar la pelea de largo plazo es un fenómeno muy importante para Nicaragua era necesario que todas las agendas se lograran con digamos que se lograran consolidar que se lograran articular y que pasáramos y que además de eso detrás de esa agenda haya un grupo organizado dispuesto a defenderla y eso es lo que está anunciando la articulación de movimientos sociales hoy que logramos juntar esas agendas que estaban dispersas y darle una organización que la soporte que la defienda y que se comprometa moralmente y políticamente a defenderla ante quien sea sea el régimen sea la oposición sea quien sea es decir es un compromiso con Nicaragua no con la organización ok muchísimas gracias entonces Guillermo por haber estado con nosotros ¿verdad? compartiendo este tema y a usted amigo televidente le recordamos de que puede ver esta entrevista a través de nuestra plataforma digital en Facebook además de eso el día de ayer estuvimos compartiendo el tema sobre aprobación de nuevas leyes en la asamblea nacional riñen o no con la constitución y tuvo una aceptación de 47.255 personas alcanzadas además de eso generó interacciones en 1.731 nosotros vamos a hacer una pausa comercial pero ya regresamos ya regresamos con Acción 10 en la mañana Hola, hola ¿cómo están? bienvenidos como cada miércoles a un nuevo Aprendamos Juntos con Maru y estoy súper feliz porque ya mañana jueves es navidad y hoy les tengo un proyecto súper genial para que puedan complementar esa cena súper familiar que vamos a tener este año recuerden siempre seguir todas las medidas y preocuparnos por los demás para que no nos vayamos a enfermar pero además de eso que siempre esté lista y linda nuestra mesa nuestra casita así que aprendamos juntos un nuevo proyecto en esta navidad vamos a empezar con una pieza hoja blanca lo segundo que vamos a hacer vamos a contraponer el rojo sobre el blanco esta hoja blanca por ejemplo en particular mide 30 centímetros perdón del 10 al 40 son 30 centímetros entonces primero lo primero que vamos a hacer es marcar la mitad llegamos hasta acá ya tenemos marcada la mitad yo estoy dejando un centímetro de la orilla de acá y de acá arriba aquí lo vamos a cortar al igual que acá marcamos con nuestra tiza donde vamos a cortar y de la misma manera en la parte de abajo excelente y vamos a utilizar una tijera colocamos nuestra pieza blanca ya tenemos aquí marcada la mitad una va acá y la otra por acá ya tenemos una parte de nuestro proyecto que es la base ahora vamos a colocar fieltro negro ok y vamos a cortar una franja de unos 3 centímetros aproximadamente y vamos a recortar el excedente el amarillo lo vamos a utilizar para el fajón ok entonces si esto era de 3 centímetros vamos a necesitar por lo menos un centímetro y medio más un centímetro y medio más entonces el cuadrado total sería de unos 6 centímetros listo y teníamos un sobrante se acuerdan de lo que cortamos de la pieza negra entonces la vamos a reutilizar y la vamos a poner en la parte de en medio vamos a tomar una pieza vamos a tomar la referencia tal vez como de unos 7 centímetros vamos a hacer primero un dedo y luego el resto así de fácil ok listo eso es todo casi como un corazón recortamos miren que bonito que quedó me encanta súper bonito y ahora vamos a volverlo a poner y lo volvemos a trazar porque recuerden que son dos y cortamos listo ya tenemos los dos guantecitos vamos a ponerlos y respecto a este tamaño es que vamos a cortar las piezas que van sobre los guantes entonces cortamos una franja de un centímetro y medio y luego de cuatro centímetros entonces vamos a tomar una pieza de fieltro igualmente y vamos a hacer un conito aquí si necesitamos ir pegando y vamos a recortar por último nada más entonces colocamos silicón y pegamos excelente nos va a quedar un gorrito súper bonito verdad con la parte blanca y es que vamos a recortar una franja de aproximadamente unos dos centímetros y ahora no solamente nos resta pegarle a esta parte el pompón yo estoy utilizando este que tiene como brillante entonces ponemos pegamento en la punta del gorro y lo pegamos y mientras esto se termina de pegar yo voy a proceder a pegar todas las piezas de nuestro individual qué tal el proyecto de aprendamos juntos con mario el día de hoy para cerrar toda esta época navideña la verdad es que a mí me ha encantado el proyecto ha sido súper original súper rápido súper fácil de hacer como siempre hacemos en esta semana y pues nada muy feliz navidad de verdad ha sido un año bastante diferente pero siempre las cosas diferentes y difíciles nos dejan muy buenas enseñanzas así que a ustedes que están en casita y que nos ven todos los miércoles a través de el segmento aprendamos juntos con mario en su revista de acción 10 en la mañana les deseamos una súper feliz navidad y que tengan muchas 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 pero muchísimas bendiciones para ustedes y para toda su familia chao chao gracias en nuestro segmento niñez en acción vamos a hablar acerca de una terapia que ha cogido auge entre los padres de familia y también entre los centros de desarrollo infantil que viene a promover y que ayuda mucho a los niños con discapacidad estamos hablando acerca de la importancia de la musicoterapia para hablar acerca de ello se encuentra la doctora gema pérez bienvenida doctora gracias por estar aquí con nosotros buenos días muchas gracias por la invitación hablemos de la musicoterapia en qué consiste bueno la musicoterapia ayuda a hacer ejercicio cerebral es decir todos los niños con o sin discapacidad desarrollan la neuroplasticidad y eso te ayuda a tener buena autoestima a tener habilidades y destreza a poder tener una buena comunicación a desarrollar tu atención tu memoria y eso es importantísimo porque los niños van desarrollando todas sus capacidades y sus talentos cuando hacemos musicoterapia nuestro cerebro brilla es decir nuestras neuronas empiezan a conectarse y por lo tanto hay 18 partes en nuestro cerebro que empiezan a tener conectividad y eso hace que el aprendizaje mejore y que nuestros niños y niñas vayan mejorando cada día más su calidad educativa entonces la musicoterapia no solamente es para niños autistas o niños con hiperactividad sino que para todos porque desarrolla todas tus habilidades ahora en los centros en donde se practica la musicoterapia como se aplica por ejemplo o como se pone en práctica con niños que tienen algún tipo de discapacidad bien en el grupo de danza que nosotros tenemos se llama Nika Kids y es un grupo para todos los niños si tenemos niños con autismo al cual la musicoterapia ayuda a que ellos se integren y bajen los niveles y estén en la realidad también con los niños de hiperactividad que ellos bajen sus niveles de ansiedad para que ellos puedan hacer sus coreografías e igual cuando los niños han padecido de estrés más en este año que ha sido muy estresante para ellos con la musicoterapia nosotros podemos desarrollar todas esas habilidades y los niños las pueden desarrollar a partir de que edades se empieza a aplicar o a practicar la musicoterapia como terapia desde el vientre desde el vientre de la madre ya que estimula todas las inteligencias que hay ya que estimula toda la inteligencia y eso ayuda a que los niños desde el embarazo vayan mejorando luego ya para entrar en lo que es la danza desde los tres años ya lo pueden ingresar como terapia para estimular el aprendizaje de los niños quiero recalcar que en el grupo de Nika Kids hay todo tipo de niños no solamente con discapacidad sino que hay niños al cual se integran porque tienen la habilidad del baile y les gusta canalizar su talento por medio de este grupo el grupo de nosotros no es un grupo de conteo generalmente los grupos de danza van contando en cuatro en seis en doce sino que ellos se van fijando en la coreografía que hace el profesor y van estimulando lo que es la memoria y desde que inicia la coreografía hasta que termina ellos van imitando los pasos del profesor y eso ayuda a que no se estresen no sea como aquel grupo de danza que te estás estresando porque tiene que llevar el conteo en la cabeza sino que lo hacen de una manera natural ahora este tema de la musicoterapia que tanto auge ha tomado en nuestro país para apoyar y refortalecer los tratamientos o el seguimiento que se le debe dar a los niños y niñas con discapacidad yo considero que en nuestro país tenemos que hacer un gran trabajo con la musicoterapia porque hay muchos especialistas que no la utilizan o muchas personas que no tenemos el conocimiento del poder de la música ya sabemos que la música es el mejor lenguaje que podemos obtener a nivel mundial y te da unas pautas a nivel neuronal hace que tu cerebro brille tanto que te vuelve una persona positiva entonces debemos de aprender a conocer la importancia y lo positivo que es la musicoterapia y hacer más estudios más talleres para que los padres de familia incluso los mismos psicólogos implementen este tipo de terapia en sus consultorios con los niños los mismos maestros pongan música instrumental a la hora que están haciendo clases realizando sus clases ¿se puede percibir y en cuánto tiempo el cambio de actitud y de comportamiento y también el cambio en los niños que tienen algún tipo de discapacidad y en aquellos que no que tienen al aplicar o al poner en práctica la musicoterapia? Sí en un mes usted va viendo los cambios y de hecho como les digo todas las personas necesitamos hacer musicoterapia porque la música instrumental eleva todas tus inteligencias y te hace una persona más proactiva lo que pasa que en nuestros países por cultura cuando escuchamos una música instrumental tendemos a dormirnos a que no nos gusta pero el oído se va adaptando conforme nosotros lo vamos educando y vamos creando nuevas ramificaciones en el cerebro para crear mejor imaginación mejor creatividad y ser personas más positivas en nuestro país Doctora tenemos una llamada telefónica que me gustaría lo atendiéramos para escuchar su comentario o pregunta a la especialista recuerde por favor bajarle el volumen a su televisor y escucharnos a través de su teléfono para que la comunicación sea mucho más fluida muy buenos días ¿cuál es su comentario? Muy buenos días quería preguntarle a la doctora que a dónde está ubicada que me gustaría pasar una consulta con él excelente y si me puede dar el número de teléfono cómo no muchísimas gracias por su comentario y su pregunta Doctora para ella bueno nosotros estamos ubicados en Vía Miguel Gutiérrez y el teléfono es 843-58-880 y bueno pues si me quiere hacerle algunas preguntas pues ¿alguna consulta que tiene ahorita? ya no ahorita no solo quería el número para anotarlo quería ver si podía hacer una cita con ella como no puede llamarla luego de esta entrevista doctora cada cuánto los niños y niñas deben asistir a este tipo de terapia nosotros en el grupo Nika Kids lo hacemos de 2 a 4 son 2 horas los niños que analizan toda su energía los días sábados de 2 a 4 es para de niños de 3 años a 12 años y ellos van desarrollando como les digo todos sus talentos porque si ustedes vieran cuando nosotros bailamos como nuestro cerebro empieza a brillar y todas las ramificaciones que nosotros podemos llegar a tener por medio del baile se darían cuenta que es un acto necesario porque encontramos muchas personas con un chete y dicen no, yo no bailo es que tengo los dos pies izquierdos pero es que el bailar es un arte es parte de tu crecimiento a nivel cerebral si quieres darle ejercicio a tu cerebro para tener pensamientos más positivos a la hora de una dificultad el niño tiene la capacidad de tener más opciones de cómo puede este resolver esa problemática que se le está dando excelente recomendaciones finales doctora para las personas que nos están viendo y que estén interesadas en poner en práctica la musicoterapia bien, pues siempre invitarlos a los padres de familia que apoyen a sus hijos en sus talentos agradecer a todos los padres de familia del grupo Nica Kids por el apoyo que ellos han brindado en todo el año que sigan motivando a sus hijos a desarrollar sus talentos y que siempre los apoyen que siempre le den ese aliento positivo para que ellos desarrollen todas sus habilidades a nivel cerebral porque tanto como necesitamos ejercicio para nuestro cuerpo necesitamos ejercicio para nuestro cerebro excelente muchísimas gracias por esas recomendaciones esperamos que la información que le hemos brindado a las personas que nos están viendo sea de mucha utilidad siempre recuerde informarse y también consultarle a los especialistas para que estos sean quienes le indiquen cómo deben de resolver cualquier situación en la que se encuentren Odili Vargas está preparada con más información para todos nosotros adelante Odili ¡Gracias! ¡Gracias! Existen diferentes fases en los tratamientos de ortodoncia asociados a la edad y al desarrollo de las estructuras dentales la ortodoncia preventiva la ortodoncia interceptiva o funcional la ortopedia dentomaxilar y la ortodoncia correctiva conoce un poco más de este tema en la siguiente entrevista Daniela Rodríguez Morazán Acción 10 en la mañana Gracias Daniela Rodríguez Morazán por la introducción a nuestro tema del día de hoy pero antes queremos felicitar a esos niños lindos que participaron de la pastorela ellos son del grupo de danza Nika Kids en donde ellos pues hicieron esta presentación para todos nosotros muchas felicidades y bendiciones hablando acerca de nuestro tema del día de hoy en el segmento de consulta con el especialista vamos a hablar acerca de los tipos de tratamiento de ortodoncia para ello se encuentra a mi lado nuestra especialista Michelle Ramírez bienvenida doctora gracias por estar aquí con nosotros Muchas gracias Michelle como siempre es un gusto poder estar en el canal hablando de diversos temas sobre odontología el día de hoy vamos a hablar de ortodoncia ya que actualmente es un tema que ha agarrado mucho auge en lo que es odontología ya que muchos jóvenes e incluso adultos ahora están portando lo que es el tratamiento de ortodoncia y es que como mencionaba en la introducción existen fases y es por ello que a veces el tratamiento de ortodoncia debe dilatar al menos de dos años o un poco más esto va a depender tanto de los factores del paciente como la edad su caso en específico si es un caso de apiñamiento o de diastema es decir espacio la dependencia del tiempo cabe mencionar que los tipos de ortodoncia actualmente son por ejemplo ortodoncia interceptiva que es cuando se hace normalmente en niños se llama interceptiva porque interferimos en que estas piezas dentales que están en una en una posición no adecuada la vamos corrigiendo antes de caer a lo que es el tratamiento como tal cabe mencionar que también existe lo que es ortodoncia fija y ortodoncia removible como podemos ver en las imágenes la ortodoncia fija son estos que podemos ver los convencionales exactamente los brackets convencionales que están colocados en las caras externas de los dientes porque también existe ortodoncia fija que va colocada como podemos ver en una de estas imágenes en las caras internas es decir las caras que van al lado del paladar o de la cara lingual de las piezas dentales el tipo de de brackets de brackets que utiliza depende de el padecimiento que tiene el paciente es decir o se puede utilizar indistintamente bueno esto va a depender en primer lugar del caso verdad nosotros tenemos bueno el ortodoncista debe primeramente hacer un plan de tratamiento basado en los exámenes complementarios como les he mencionado la historia clínica y la historia radiográfica en primer lugar de esto va a depender plantearle un plan de tratamiento al paciente existen casos en los cuales quizás el paciente no puede llegar mes a mes a hacerse las revisiones porque estos brackets que veíamos en pantalla los brackets fijos es necesario que el paciente llegue todos los meses rigurosamente para poder ver los resultados esperados al cabo del tiempo que se le ha mencionado sin embargo si el paciente no puede actualmente existe lo que es ortodoncia removible que es cuando se hacen como unos guardas especiales a la medida del paciente lleva medidas especiales también estos se van haciendo y se le indica cómo se los va a colocar el paciente por ejemplo en aquellos casos que viajan que no pueden estar viniendo por algún inconveniente que es tan largo etcétera también actualmente existe este tipo de ortodoncia que facilita un poco este tratamiento ahora que tanta efectividad tiene por ejemplo los brackets removibles bueno por eso les mencionaba que es importante hacer el diagnóstico previo si el ortodoncista ve que es un caso en el cual si es apto para este tipo de ortodoncia removible si se mandará de lo contrario es mejor hacer los brackets convencionales porque si no vamos a ver los resultados esperados tampoco se va a ilusionar al paciente con los resultados que él llega esperando por eso es que se le hace la historia clínica se indaga que es lo que quiere que es lo que él quiere mejorar si los espacios a veces son colmillos que están un poco en la parte superior etcétera tenemos una llamada telefónica doctor que me gustaría le diéramos pase muy buenos días ¿cuál es su consulta? muy buenos días buenos días dígame ¿cuál es su consulta? si me llamo Marcos Domínguez ¿verdad? si, si yo tengo una visa exactamente de 6 años y una niña de de 10 años si si lo estamos escuchando si, entonces mi consulta es ¿a qué edad es la edad adecuada para ponerle fracas a mi hija para corregir su dentadura o para no perder la plata pues digo yo ok la edad es muy importante la pregunta que nuestro televidente acaba de hacer y es que esto va a depender por ejemplo él menciona que tiene una hija de 16 y una hija de 10 años en el caso de la hija de 16 probablemente vamos a encontrar todo lo que es dentición permanente es decir solamente piezas de adulto ya está en una edad en la cual perfectamente podemos hacer ortodoncia ya como tratamiento ortodoncia correctiva no interceptiva en este caso en el caso de la niña de 10 años todavía vamos a encontrar lo que es dentición mixta que yo les he platicado aquí es cuando tenemos dientes de leche o dientes de niño y dientes permanentes entonces en este caso todavía no podemos poner una ortodoncia fija sino que en todo caso podemos ir corrigiendo pero desde ortodoncia interceptiva o sea va a llevar otras fases que no va a llevar solamente lo que es la otra niña de 16 años a ambas hay que valorarlas por separado hacerle sus exámenes complementarios por lo menos lo que es la radiografía panorámica la historia clínica también la revisión clínica y es el ortodoncista quien va a guiarlo si es el momento adecuado para iniciar en el caso de la niña de 10 años o se espera un poco más para mientras ponemos algún aparato nada más y en el caso de la joven de 16 años ya se podría iniciar con lo que es su tratamiento los costos podrían variar porque recordemos que la edad es diferente como les he mencionado son tipos de ortodoncia diferentes y quizás el tiempo que nos vamos a llevar con cada uno de ellos es diferente ahora estos tratamientos únicamente son tratamientos o intervenciones meramente cosméticos o realmente el tipo o una dentadura que no está alineada puede afectar tu salud bucal realmente el tratamiento de ortodoncia no solamente lo podemos ver como un tratamiento estético sino también como un tratamiento funcional es decir claro está que al mejorar la posición de nuestras piezas dentales el paciente se va a sentir mucho mejor y se va a ver mucho mejor pero no lo podemos ver solo por estética sino también funcional es decir que logre comer mucho mejor que se sienta bien que logre articular de la manera adecuada yo les he platicado que tenemos una articulación que es la única articulación móvil en nuestra cara que es la articulación temporo-mandibular y si esto nuestras piezas no logran ocluir de la manera adecuada causará molestias y dolores tenemos otra llamada telefónica doctora por favor la persona que nos está llamando recuerde bajarle el volumen a su televisor y escucharlo a través de su teléfono muy buenos días ¿cuál es su consulta? hola buenos días la escuchamos ¿cuál es su consulta? si este yo tengo una niña de 12 años pero ella este cuando ella botó los dientes a ella me le salieron los dientes y los dientes le salieron feos entonces yo quería ver si si se le puede poner a ella a esa edad todavía este lo que es lo sobre lo que están hablando sobre el tema como no muchísimas gracias por su consulta doctora si lo ideal sería en el caso de la niña de 12 años inmediatamente hacerle una valoración ver si estas piezas solamente que están fuera de su posición o fuera de arcada a veces también tenemos dientes de más o piezas que no que no están entonces es importante siempre hacer una valoración no menospreciar esta parte como todas las como todas las especialidades en el área de medicina la valoración nos va a garantizar un buen diagnóstico y un buen tratamiento en el caso de ella ya por la edad es muy probable que podamos ir viendo la posibilidad de iniciar el tratamiento si aún faltan piezas por cambiar por exfoliar perfectamente se espera el tiempo prudencial podría ser un año aproximadamente en caso que no haber terminado de exfoliar las piezas de lo contrario ya se habla con el ortodoncista y que le vaya guiando como iniciar el tratamiento ahora en este caso de la niña de 12 años y que expresaba la mamá de que tenían estas piezas que le nacieron ella decía fea suponemos que están fuera de lugar ¿no? así es ¿se puede hacer algo con este otro tipo de tratamiento? con lo que es ortodoncista interceptiva posiblemente se puede hacer pero no es mucho lo que se va a abarcar recordemos que el hueso a medida que va pasando el tiempo nuestro crecimiento cráneo facial es hasta los 21 años pero no es lo mismo tratar a un niño de 8 años de 12 años a un joven de 15 o a un adulto de 20 ya cada maxilar es diferente el hueso va cambiando va creciendo entonces es importante ver dependiendo como estén estas piezas si es algo milimétrico que se puede componer con retenedores por ejemplo se podría dar la alternativa sin embargo si es un tratamiento el cual necesita para poder mover estas piezas a veces hasta extracciones entonces probablemente con lo que es removible no se va a lograr hacer los resultados esperados es por ello que nosotros por ejemplo en clínica de Antalos Ángeles de inicio hacemos lo que es la valoración clínica su radiografía tomamos fotos también para ver el antes el durante y el después del tratamiento se le toman modelos de estudios los modelos de estudios es cuando tomamos un molde de la boca para poder tenerlo aunque el paciente no esté en físico nosotros con ese molde podemos ir haciendo un plan de tratamiento y al finalizar dar resultados garantizados a todos ellos además que hay que hablar siempre con honestidad porque hay casos en el cual solamente se involucran lo que son dientes pero si el paciente además de su inconveniente diente y hueso es decir que la mandíbula está un poco más hacia afuera está un poco más hacia adentro el maxilar está más crecido de lo normal entonces aquí tenemos que hablarle con honestidad al paciente y decirle que quizás no solamente con el tratamiento de ortodoncia va a mejorar sino que también vamos a tener que involucrar lo que es un ortopedista en este caso ortopedia maxilar como al inicio mencionaban en la introducción ya que son dos especialidades de la odontología que van a llevar de la mano a este paciente y quizás se va a llevar más tiempo de lo esperado ahora ¿cuál es el mantenimiento o cómo se debe de trabajar el tema de los brackets y de estos tratamientos porque la limpieza entiendo es muy diferente a la que aplicamos cuando no tenemos estos brackets así es Michelle muy buena pregunta la que usted nos está haciendo y así es como bien sabemos a pesar de que es un tratamiento que nosotros nos vamos a ver es primordial que los pacientes además de que acudan con responsabilidad a sus citas para ver los resultados con lo que es la higiene tenemos que ser un poco más estrictos es decir hay ahora lo que son cepillos de ortodoncia cera de ortodoncia cepillos interdentales o sea hay diferentes aditamentos para que estos pacientes puedan limpiar adecuadamente recordemos que al estar estos alambres y estos brackets ulitos bandas y todo se van a retener los alimentos en estas partes de acá aunque no querramos entonces hay que limpiarnos tomarnos el tiempo adecuado yo sé que a veces pues pacientes que trabajan o los que van a clase no les da mucho tiempo pero entonces tenemos que buscar un espacio por la noche en la mañana asearlo porque aunque andemos bracket podría también el paciente desarrollar caries ya podría desarrollar enfermedades de las encías como las ingivitis una periodontitis y lamentablemente esto sería contraproducente tanto como para su salud como para el mismo tratamiento nosotros siempre les orientamos el cepillo que debe de ocupar cómo lo debe de ocupar cómo se debe de cepillar los dientes qué alimentos debe de tener cuidado es decir ya no vamos a poder arrancar un trozo de carne comer elote de la manera convencional sino que pues ahora este existe en elote de granado la carne la tendríamos que cortar evitar todo lo que es arrancar alimentos porque esto podría causar el desprendimiento de los brackets lastimarse incluso o una fractura en nuestras mismas piezas dentales entonces es importante tanto con la higiene como con los alimentos tener muchos cuidados e incluso el mismo paciente se tiene que sentir en toda la confianza de preguntar todas estas dudas a su mismo ortodoncista o dentista que le está ayudando a llevar porque normalmente se trabaja de la mano siempre este el dentista y el especialista entonces puede hacer toda su evacuar todas sus preguntas verdad al respecto excelente doctora muchísimas gracias por esas recomendaciones y por esa información para todas las personas que nos están viendo esperamos que sea de mucha utilidad ahora yo le doy traslado a Odili Vargas que tiene una deliciosa información para todos nosotros adelante Odili ya en la recta final de Acción 10 de la mañana no nos queremos despedir sin antes saludar a las personas que el día de hoy cumplen un año más de vida pero también estos fin de año se celebran muchas graduaciones y queremos iniciar felicitando a una colega que recientemente culminó la carrera de comunicación ella es Janet González muchísimas felicidades por esta culminación de tu carrera esperamos que tengas muchos éxitos en ella los saludos van de parte de sus familiares y también de varios de nuestros compañeros de labores también queremos felicitar de manera especial a Cristóbal Ruiz y Gloria Mercado ellos celebran 28 años de aniversario de bodas ellos nos sintonizan desde Masaya muchísimas felicidades esperamos que puedan lograr llevar a muy buen término su matrimonio de esta manera ponemos punto final a esta edición será hasta el día de mañana Música 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 Gracias por ver el video.